...los veintimáticos detalles por los cuales estoy dudando, pero les veo por momento el acta que surge en el resultado de la elección. Hasta total, siendo las 14.30 horas del día 5 de junio de 2009, se presenta la Comisión de Fundación de la Federación de Estudiantes Universitarios para llevar a cabo el proceso de renovación de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria Nº 301-9-Pertín. ...habiéndose computado los resultados de las urnas que recorrieron a la escuela, se arrojaron los siguientes resultados totales. Total de votos, 1.125. Votos nulos, 65. Grupo Olé, candidato Iván, 514 votos. Grupo Avance, César Arturo Garnica Hernández, 546 votos. ¡Avanse! 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 ...la posición de la elección de la feo de la ministra de la Universidad ha abanado por la Comisión de Estudiantes. El director no es estudiante, aunque deje a los estudiantes decidir. ¡Avanse! 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 ¡Vamos y nos vamos! ¡Vamos y nos vamos! ¡Mira, mira qué me cano! ¡Eres chino de Juanito! ¡Y también de director! ¡Mira, mira qué becita! ¡Mira, mira qué me cano! ¡Eres chino de Juanito! ¡Y también de director! ¡Eeeh! ¡Nos lo chingamos otra vez! ¡Palo, palo, palo, palo bonito malo es! ¡R.I.T! 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 ¡Muestro nuevo presidente! ¡R.I.T!